es muy brutal Hola ¿Qué es lo que se ve en cuatro vientos? Yes Oye, aquí me va a amarillo Esta es la herramienta de paquetes Esta es Esta Entonces tú vas a arrancar ahorita Todo tuyo el programa Hola, ¿qué tal amigos de cuatro vientos? Muy buenos días Estamos a 20 de junio Del 2017 Ya estoy igual que tú, Javier Javier anda tratando de ver Cómo se compone esas puertas Aquí en la casa En la segunda casa de cuatro vientos Desde la Ciudad de México Para quitar un poquito esos colores amarillos Que de pronto aparecen No sé si a ustedes les sucede lo mismo Bueno, amigas, amigos de cuatro vientos De un momento se incorpora ya Javier Cruz No logró nada Sí, nada más me ofrece al pato Pero mira, tú sí te ves Tú te ves rosita Yo me veo amarilla, Javier Pues es que ves nada más la buena vida Es que soy chinita Muy buenos días, amigos ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes En este martes Martes 20 20 Que hasta de repente nos ponemos así morados Sí No sé, usted sabe La tecnología y luego nos falla Pero bienvenidos sean ustedes al programa Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Lizeth Dueñas Ya nos está observando Ya estamos acá ¿Qué tal Lizeth? Muy buen día Lizeth Alejandra Alejandro Maquí Alejandro Maquí También está con nosotros Lizeth Dueñas ¿Qué tal? Hola Lizeth Nos está diciendo Que tengan un excelente Martes Mira, Alejandro nos saluda desde Chicago, Javier Saludos a Chicago, Alex Qué bueno que nos ves desde allá Eh, Marían Oliva Buenos días ¿Qué tal Marían? Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Qué tal Marían? Ya ardemos en deseos de ir al gaucho A comer una de esas parrilladas riquísimas Que preparan ustedes De este domingo noche A ver si nos damos una guatecita por allá Luis Enrique Luis Enrique Estamos confirmados, eh Luis Enrique Sánchez Este, te, vienen amigos y amigas Hemos estado platicando con ustedes Que si alguien conoce en todo Baja California Sobre temas de el análisis fino Sí De los resultados electorales Es precisamente Luis Enrique El maestro en economía Luis Enrique, este, Sánchez A él lo vamos a invitar Especialista en estadística En estadística Es una cosa de veras extraordinaria Lo que hace Luis Enrique Y sin duda Ya te ha hizo el estudio De las pasadas elecciones En el Estado de México En Coahuila Vamos a ver cuáles son Sus diagnósticos ¿No? Sus hallazgos Oye, fíjate que Marían Nos está comentando Que necesita hablar con nosotros Porque asaltaron a un vecino Fíjate allá Ah, qué pena No sé si será un vecino Debe ser allá En San Antonio de las Ligas San Antonio de seguro Sí, en el poblado de San Antonio Sí, pues nos comunicamos Con mucho gusto Marían Para platicar sobre Sobre tu vecino Y ver qué es lo que se puede hacer Al respecto, ¿no? Además de la denuncia pública Ahora que regresemos En Senada, ¿eh? Ahora que estamos Carlos Mario Armendariz Me da mucho gusto Saludarte Desde Chihuahua Amigo periodista Un abrazo también Con mucho cariño Y Shellman de la Mo Que también está con nosotros ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto Shell Este, Shell Muy amable Rivera es su segundo apellido Queremos desearte también Buenos días Amigos, amigas El día de hoy Pues estamos viviendo Las consecuencias De las investigaciones Que se publican En dos entregas Que está haciendo El periódico The New York Times En torno Al tema este De El gobierno espía Se ha convertido En un aspecto viral A nivel nacional Y con grandes repercusiones A nivel internacional Hoy les vamos a dar La respuesta Lacónica Si es que esto Lo podemos decir Que fue una respuesta Del gobierno mexicano Y toda una serie De nuevos datos En este momento Hay una enorme cantidad De opiniones Y de pronunciamientos De diversos actores Tanto individuales Como grupales Asociaciones En torno A este nuevo escándalo Del gobierno mexicano Y de eso Vamos a platicar Un ratito más Así es Javier Este va a dar Para mucho Este tema Y van a ver ustedes Como persiste A través de las semanas Y de los meses Va a ser tema Por supuesto Del dos mil dieciocho Javier Totalmente Pero vamos Que te parece Si entramos Con la buena nueva Mira por ahí Se ve nuestra Usted de seguro Por ahí vio Un Algo que se movía Por acá Es la bandida Es una perrita Extraordinaria Bandida Bandida hermosa De estas Perritos Pastores Australianos No recuerdo Blue Healer Blue Healer Blue Healer Sí Preciosa Ya está entradita en años Pero por aquí De repente Usted la escuchó O la vio por aquí No crea que es una rata Inunda que estaba por ahí Hasta se nos queda viendo Diciendo Oye Es la bandida Y se llama así Porque tiene un antifaz Precioso en sus ojos ¿No? Así es Bonita Ustedes saben Hay gente que quiere a los perritos Que adora sus mascotas Pues esta perrita también es un miembro más de la familia Y es queridísima aquí por mi hija Gabriela y por mi nieto Omar Lisset Muchas gracias Ya nos estás compartiendo el programa Muchísimas gracias Invitamos a todas las personas que nos están observando Que nos compartan Recuerden Hay que hacer de este Cuatro Vientos Una plataforma Un huracán Colectiva Sí Con mucha fuerza Vientos huracanazos Abel Abel Gómez ya también está con nosotros Abel un abrazo Fíjate que ayer Tete Manríquez Nos mandó un mensaje Nada más que no tuvimos la oportunidad De poderlo comentar Porque nos hace una pregunta Que si sabíamos ¿Por qué estaba fallando mucho El servicio en internet Que presenta una empresa Que es ITZY Que a final de cuentas Es una subsidiaria De un grupo de cable Que pertenece de alguna forma También a Televisa O en fin Ya sabe usted Estos tipos de empresas Que se realizan ahí Para poder taparle el ojo al macho Lo que pasa amigos y amigas Si usted tiene estos problemas Con ese tipo de compañías Recuerde Que Teléfonos del México La empresa líder Una de las empresas líderes De Carlos Slim Este super millonario mexicano Para No Cuando Cuando se Se presenta la reforma En telecomunicaciones Se le obligó Prácticamente A que compartiera Parte de su Infraestructura Con otras compañías Que estaban comenzando A entrar al mercado Compañías extranjeras Y como se vio obligado Por el gobierno mexicano A compartir Sus instalaciones Con estos grupos Que estaban entrando Allá al mercado También De internet Y de los servicios De telecomunicaciones Vía internet Y telefónica Dejó de invertir Y entonces Las compañías Como Easy Por ejemplo Que de repente Le ofrecen a ustedes Bandas anchas De otros De niveles muy grandes Como Están compartiendo El mismo sistema De Telmex Allá en Baja California De Telnor Pues el servicio La verdad No es el que Le están ustedes Vendiendo Es menor Si Es lo que te iba a decir Es un fraude Pues Porque a usted Le aseguran Que le venden Un ancho Un ancho de banda Mayor Del que realmente Le entregan Y bueno Pues eso sucede En estas cosas De que Se está desconectando Constantemente El internet Tienen fallas Porque se comparte El mismo Los mismos servicios De Telmex Y de Telnor Con estas compañías Los servicios Que ofrecen Porque es la misma Infraestructura Entonces por eso Se crearon nuevas Empresas con la famosa Reforma La ley de comunicaciones Nos dijeron Que las cosas Iban a mejorar Porque vendría La competencia Y que la competencia Siempre es buena Pero resulta Que estas empresas Que se crean Como lo comenta Javier Lo hacen sobre La red Que ya existe Y que le pertenece A Telmex Entonces Simplemente Son empresas Que sobrecargan Estas redes Y pues Pagamos el pato Nosotros Los usuarios Así que Pues no se crea Tampoco tantas veces Lo que se le están ofreciendo Como grandes ofertas Porque al final de cuentas Pues resulta que Estamos compartiendo Los mismos sistemas Temas de comunicación Oye también Ayer te mandó Un saludo Luz María Ramírez Guerrero Desde Ciudad Juárez Luzma Hace mucho Que no nos vemos Es una compañera Queridísima Queridísima Una maestra De esas luchonas Aguerridas Y además Muy congruente Al paso De los años Mantiene en alto Sus convicciones Y su bandera De lucha Ahí te mandaron Quien sabe Cuantos corazones Y ya me imagino Quien sabe Derby batallar También Derby En otras ocasiones Habíamos visto También tus mensajes Se nos había pasado Comentarlos Queremos agradecerte Mucho Derby Si nos estás viendo En este momento Te mandamos Un afectuosísimo saludo Y nos gustaría mucho Volver a platicar contigo Sobre el tema De la bufadora Allá Te acuerdas Estos más de 100 Locales comerciales Que estaban También en una gran lucha Para evitar Que fueran despojados De su única fuente De ingresos Te acuerdas Si, si Este movimiento Todavía no se resuelve Efectivamente No se resuelve Y Anaí Ochoa Anaí Me da muchísimo gusto Saludarte Ella fue estudiante De la escuela De periodismo Efectivamente Y Anaí Pues este Estamos a tus órdenes Me da muchísimo gusto Saber que estás bien Y duro Duro el trabajo Para que demuestres Tus grandes capacidades Dentro del área De la comunicación Está con nosotros Octavio Ángel López Bueno o sea Octavio Me da muchísimo gusto Estamos al pendiente De lo que esté pasando En San Quintín Octavio Un abrazo para toda la gente Los jornaleros allá Ahorita traemos una información Sobre los taxistas Precisamente Y Santos Venegas Miguel Alberto Navarro Que precisamente nos está compartiendo Compártanos amigos Amigas Y basta de momento De tantos saludos Vámonos mejor A la buena nota del día ¿No? Así es Y la buena nota del día Nos viene hoy De China Los chinitos logran La primera comunicación cuántica Entre un satélite Y la tierra Viene de la agencia Notimex Javier De Beijing Ok Por primera vez en la historia Un equipo de científicos chinos Ha conseguido transmitir Pares de partículas De luz Vinculadas por la propiedad cuántica Del entrelazamiento Entre un satélite Y la tierra Este logro otorga a China Amigos y amigas Que pues tenga Este país asiático Una clara ventaja En el uso de la tecnología cuántica Que en el futuro Fíjese Puede servir para construir Una red De comunicación global Imposible de ser hackeada Ah Cómo nos va a hacer falta aquí Cómo nos está haciendo falta esto Organicía Actualmente en este momento En México Con el tema También de los hackeos Y de las intromisiones Este gubernamentales Fíjate que yo no digo Ni tantito Que los chinos Se hayan metido A hacer este tipo De investigación científica A partir de que se dieron Cuenta Te acuerdas Hace ya dos Tres años Javier De la manera en que Estados Unidos Estaba también Espiando a varios gobiernos Y entre ellos Al gobierno chino Y esto lo denunciaron Bueno pues A través de Cómo se llama Esta Empresa Javier Que Que mandó Varios correos electrónicos A los periódicos Y Pedro Miguel Hizo aquí un libro Sobre eso Te estás refiriendo A Wikileaks A Wikileaks Sí se me fue el nombre Sí a través de las denuncias Que se hicieron Con Wikileaks De cómo el gobierno Estadunense Estaba Hackeando las cuentas De los gobiernos De otros países Sí Bueno seguramente Los chinitos Se pusieron En las pilas Javier Y pusieron Esta investigación De propiedades Cuánticas De la luz Para Vincularse Entre un satélite Y la tierra Y empezar También ya A hacer esa investigación Para evitar ser hackeados Este entrelazamiento cuántico Amigos y amigas Es una forma De vincular partículas Y en este caso Fotones Que son partículas De luz Mira la luz De repente nos falla A nosotros Mira que colores Tan espantosos Esto permite Fíjese El envío De información De manera segura Ya que Es imposible Interceptar Uno de ellos ¿Sí? Sin que el ataque Altere Al otro fotón Entonces Esta tecnología Sirve para garantizar Esta comunicación Secreta De gobiernos Ejércitos Empresas O incluso Ciudadanos Hay que adquirirla De acuerdo con los resultados Publicados por la revista Ciencia El equipo chino Fue capaz de enviar Pares de fotones Entrelazados Desde el satélite De telecomunicaciones Cuántico MISIUS A dos ciudades chinas Separadas entre sí Por 1203 kilómetros Al llegar a estos puntos Se confirmó Que los pares Seguían entrelazados Y que no habían perdido Información por el camino Todos los métodos Anteriores Se limitan a unos 100 kilómetros Por lo que Solo puede funcionar Dentro de una ciudad Si con estas pruebas Una futura red cuántica Puede ser establecida Amigos y amigas Ya en tierra La seguridad está garantizada Por las leyes de la física Que son incondicionalmente seguras Será beneficioso Para todos los seres humanos Están agregando Los científicos Que han impulsado Este gran proyecto Que les digo Dentro de poco Nos va a comenzar A revolucionar La manera en como Nos comunicamos Y pues a final de cuentas También de alguna forma Asegurarnos De estar libres De este tipo De fenómenos Que se están presentando En todo el planeta En donde los grandes hermanos Los grandes gobiernos Que viven Preocupadísimos De lo que está sucediendo Y lo que están haciendo Los demás De inmediato Y más si son críticos A estos sistemas Pues de inmediato Aplican estas tecnologías Que le permiten Estar conociendo Absolutamente todo La vida privada De las personas De los gobiernos De las entidades privadas Y esto amigos y amigas Tienen que finalizar Te está cambiando la voz Javier Estás saliendo De la adolescencia Yo creo que sí Yo creo que es eso Raúl Rangel Que es el encargado Del departamento De óptica Allá en el CISESE Seguramente nos puede Ampliar la información Sobre las ventajas Y las virtudes Que esta investigación Puede traer Para la humanidad Y bueno La China Dice que Con esta investigación Se puede también Lograr Comunicación A distancias Hasta ahora Inaccesibles En la Tierra Así lo indican Los expertos De la Academia De Ciencias De China Y el logro Se obtuvo Gracias al primer Satélite cuántico Del mundo El experimento Cuántico A escala espacial Así es conocido Esta investigación También conocido Como MISIUS Lanzado por China El pasado 16 de agosto De 2016 Pues bueno Amigos y amigas Este es un paso Fundamental Les digo Estamos en una Plena revolución De nueva cuenta Tecnológica Yo creo que está Viene siendo Ya como la cuarta De confirmarse Esta posibilidad De crear estas Redes cuánticas Olvídese Vamos a tener Una sensible Mejora Incluso para Este tipo De programas Como los que Estamos haciendo Iniciando nosotros A través de internet Que nos permitiría Entonces todavía Mayor calidad Para poder estar Llegando con ustedes En cuanto a la transmisión Oye Estamos recibiendo También de nueva cuenta La visita ya De muchísima gente Caminante del cielo Eduardo Eduardo Soltero Está con nosotros También Marta Belmontes Castañeda Muchísimas gracias Marta Francisco Felipe de Jesús Pérez También Juan Juan Eugenio Carpio Miguel Alberto Navarrete Juan Sánchez Ávila Álvarez Arturo Álvarez Katy Hernández Abel que ya lo habíamos saludado Y bueno Celia RM Carmen Molina Rubén Guzmán Enrique Velasco Enrique Nos da muchísimo gusto Ayer se nos interrumpió La llamada Fue así Una cosa Nos estaba diciendo Oye ¿Dónde los encuentro? Pues en internet Nada más que en ese momento A ver Enrique ¿Qué te parece La información que vamos a dar Más al ratito Sobre los taxistas Tú que le entraste A todo este proyecto De Urbi Que sabes De sus beneficios Pero también De sus desventajas A ver qué opinión Te merece La información que vamos a dar Más adelante Oye Julio Julio Obregón Julio me da muchísimo gusto Que estés también con nosotros Te agradezco mucho Que estés acá Compártenos Y de seguro Vamos a tener La posibilidad De ser más grande Todavía a los cuatro vientos Como comunidad No simple y sencillamente Como proyecto De organización De servidor De Daniel Y de Joaquín Que también Ahora sí somos cuatro vientos Así es Y quién más Está por ahí Claudia 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 Vargas Claudia Vargas Sí es cierto Se acaba de dormir Claudia Un abrazo Sí Y no es que les quiera presumir Pero nos estamos tomando Un café de Morelos Pero delicioso Delicioso Ojalá y ustedes También nos puedan acompañar En el programa Con un café Cafecito De su casa O de su oficina Sí Eduardo Pero este Les daría envidia Qué lástima Que no los podamos compartir Cosmo Trepador Estelar Muchísimas gracias Claudia Igualmente corazones De aquí para allá Para ti Para toda la familia Que sí Que sabemos Del clima Bueno miren En la verdad Aquí en la Ciudad de México Está magnífico Agradable Muy agradable Está riquísimo El clima Este Con unas temperaturas Sumamente agradables ¿Sabe qué me voy a meter ahorita? Este Me voy a buscarlo Claudia Para checarlo De Baja California Porque por lo que yo estoy viendo Que posiblemente En Baja California Andamos con problemitas Déjame voy a checarlo Sí ¿Qué dice ahí? ¿Dice algo Claudia? Y mientras Y mientras tanto Claudia No dice Me refiero a que Si va a seguir el calor Que está haciendo mucho calor Allá en En Ensenada Claudia Que está haciendo mucho calor Por allá Sí Allá por allá Pues igual acá Olvídate Es más La semana pasada El fin de semana Que llegamos Claudia Estaba haciendo un calor Sumamente agradable Mejor Pero bastante mejor Que la ciudad de Ensenada Y Tijuana Riquísimo El clima por acá Pero bueno Oye Vamos Este A nuestro bloque De notas nacionales Vamos a tratar el tema O Galicia De este De lo que está sucediendo Con el tema del espionaje ¿Qué te parece? Por supuesto Vamos entonces Amigos y amigas Pero antes Vamos a poner esto Subirle el volumen Javier Nada más Que música tan tranquila Pasible De gusto ¿De gusto? Sí ¿Verdad? ¿Te gusta Olgalicia? Sí, sí me gusta Que te le gusta tanto Que incluso Facebook Dice no Está tan bonita Que no les voy a bloquear El programa Adelante Olgalicia Tenemos ahí El tema Bueno Como les decíamos ayer La información Que trascendió Las fronteras Sobre el espionaje Del gobierno mexicano A periodistas En concreto Se menciona El caso Que destaca Sobre todos El de Carmen Aristegui Y su equipo De investigaciones El espionaje Incluso a su hijo Que era entonces Menor de edad Cuando salió La investigación De la Casa Blanca Usted sabe Esta Casa Blanca Que le entrega La constructora Preferida Del sexenio La constructora Higa Se le entregan A Peña Nieto Y que sale Su esposa A decir Que ella la adquirió Con millones De pesos Que le entregó Televisa Cuando se salió Ya de De la nómina De Televisa Pero A partir de ese Escándalo Pues Aristegui No solamente La sacan Del aire Del programa Que tenía Sino que la han espiado Pero al revés Y al derecho Javier Y a partir De esta información Que dimos A conocer ayer Ayer El presidente De la república Enrique Peña Nieto Pues se vio forzado A hacer una declaración Y rechazó Este Que su gobierno Este espiando A activistas Y periodistas Con el argumento Eso dijo el presidente De que no hay pruebas De agencias gubernamentales Que estén involucradas En este espionaje Contra lo informado Hoy Por el New York Times Y diferentes organizaciones De la sociedad civil En México Como ves Javier No tiene pruebas Dice Pues este Mira Ya desde que Ayer se estaba dando A conocer esta información Muy temprano Y la estábamos reproduciendo También en el programa El día de ayer Que nos hicieron El favor Nuestros Queridísimos Cibernautas De hacer El primer programa En donde rebasamos Tan solo Nuestro portal Las 10 mil Este Personas que estuvieron Teniendo el programa Y viéndolo Efectivamente Tan solo En nuestro portal Sabíamos que El gobierno mexicano Iba a hacer Exactamente lo que hizo Iba a minimizar Iba a A establecer Esto como No me importa Lo que me digan No hay pruebas Todo se me resbala Si ustedes A final de cuentas Creen que Que se cometió Un delito Vayan a la PGR A hacer su denuncia Y usted sabe Lo que sucede En la PGR Que depende directamente De la presidencia De la república ¿Por qué? Porque el PGR El procurador Pues lo designa Directamente El presidente De la república Entonces Mira Olga Alicia Estamos ante un gobierno Cínico Estamos ante un gobierno Que da muestras Muy peligrosas De un fascismo Que está creciendo Creciendo Cada vez más intolerante Cada vez más Observador Represor ¿Cómo se llama? Represor De la crítica De las opiniones En contrario A sus actividades A su corrupción Y esto Galicia Nos pone En una situación Como pueblo De mucho riesgo De mucho peligro Porque en un proceso Electoral Que se antoja Contrario Al partido Revolución Institucional Pues Y viendo Lo que pasó En el estado De México Y en Coahuila Pues estamos viendo La posibilidad De que en 2018 Puedan existir Situaciones De muy alto riesgo Para la ciudadanía Que intente De alguna forma Pues quitarse el yugo Quitarnos el yugo De un gobierno Este Con estas características Autoritarias Tan Pero tan Tan peligrosas Es lo que pienso Este Independientemente De que Bueno Existen infinidad De opiniones Amigos y amigas El día de hoy Grandes análisis Que se han estado Haciendo En torno A este problema Que lo han estado Notificando Que no es el primero Ola Alicia La primera ocasión En que se Confirman Que el gobierno Mexicano Está espiando A los ciudadanos Que son críticos Y que esto Ola Alicia A final de cuentas Lo que va a provocar Es que No va a suceder Nada A nivel Doméstico Bueno A mi lo que me llama Muchísimo la atención Es la respuesta Que da el presidente Diciendo Mi gobierno No espía Ni a la sociedad civil Ni a los periodistas Ni a ninguna organización Dice Y Y este Y no hay pruebas Al respecto ¿No? Entonces Fíjate No espía Y no hay pruebas ¿Qué cosa tan interesante? Por sobre todo Si consideramos Que los fabricantes De este software Que se llama Pegasus La empresa que lo fabricó El NSO Group Una de las garantías Que dan A los gobiernos Que compran Este software Sí Es que No deja rastro detectable De que le realizan El espionaje Por eso Es precisamente El plus ¿Verdad? Que tiene la empresa Al vendérselo A los gobiernos Dicen No va a haber manera De que los detecten El origen del espionaje Entonces Con mucha tranquilidad Con una Gran Con un gran cinismo Diría yo El presidente Peña Nieto Dice No hay pruebas No pueden presentar Pruebas Pero curiosamente Las pruebas Sí existen A pesar de que No se puede Rastrear Como dice Esta empresa NSO Group Las pruebas Están y fueron Presentadas En el reportaje Realizado por el New York Times 88 casos De espionaje Directas Y New York Times Pues afirma Que estas pruebas Claro que existen Y da los nombres De las personas Y de las instituciones Que fueron espiadas La comunicación Difundida Por la presidencia De la república Poco después De las 6 de la tarde La dio a conocer El vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández Y está firmada Por Daniel Millán Valencia Que es director De medios Internacionales De la presidencia O sea Ni siquiera En el país Se fue directamente Al periódico New York Times Así es Le está respondiendo Este A New York Times Pero es una respuesta Incluso Galicia Hasta corta Porque no está Desmintiendo el contenido La substancia Del espionaje ¿Sí? A las personas A los grupos A los periodistas A los activistas Este No está desmintiendo Absolutamente Ninguno de los casos Simple y sencillamente Pruébenmelo A ver A ver Compruébenmelo Así con una actitud Así Gandayona ¿No? De decir A ver Sí Vuelven Búsquelo Y si Y si Tanto tienen Y si tanto les pesa Vayan a La PGR A presentar su denuncia La PGR La PGR Fue de las instituciones Que compró Este programa Claro Sabemos que La primera en comprarlo Fue la Secretaría De la Defensa Nacional Pero también La PGR Compró este programa Javier Y bueno Le contestan A A New York Times Le dicen Como su propio texto Lo señala No hay prueba Alguna De agencias De gobierno mexicano Que sean responsables Del supuesto Espionaje Bueno Pero también New York Times Dice Está documentado Que este software Malicioso Solo puede ser adquirido Por agencias gubernamentales Y que el informe Mencionado Apunta al gobierno De Peña Nieto Y a la presidencia De la república La cual rechaza Ser el espía Así es Y afirma Para el gobierno De la república El respeto A la privacidad Fíjese usted Para el gobierno De la república El respeto A la privacidad Y la protección De datos personales De todos los individuos Son valores Inherentes A nuestra libertad A nuestra democracia Al derecho De estado Por lo tanto Condenamos Cualquier intento De vulnerar El derecho A la privacidad De cualquier persona Fíjate Olga Ayer cuando se reunieron Al mediodía Cuando menos Creo que fueron Siete u ocho De las personas Que fueron espiadas Entre ellas Carmen Precisamente Le estaban pidiendo Al presidente Enrique Peña Nieto Que permitiera Este Accesar A los A los A los contratos Y que permitiera También darle Seguimiento A A todas Las investigaciones Que están Estados realizando Por parte Del gobierno Federal mexicano Y las personas Que estaban En un momento determinado Incluyendo a todas A todo tipo De grupos Este Que han sido Sujetos De una investigación Que les diera El acceso A las bases A las matrices Sobrelicia De este programa Eso Es fundamental Para que Entonces Si Enrique Peña Nieto Que tanto habla De que su gobierno Es transparente Que respeta Las libertades Y todo esto Tengamos entonces La certeza De que Efectivamente Se está Dejando a la sociedad Se le está Permitiendo a la sociedad Tener Información Muy clara Muy objetiva De que es lo que está pasando Con este tipo De programas Porque No se vale Una licia Que por un lado Te vayas a las cortes Internacionales A la comunidad Internacional Y ahí estés presumiendo Que estás respetando Los derechos humanos Y que eres un gobierno Transparente Cuando en nuestro país Demuestras Todo lo contrario Yo quisiera ver Enrique Peña Nieto En este momento Diciendo Señores Sociedad mexicana ¿Saben qué? Vamos a nombrar A un grupo De las personas Que incluso Dicen que están siendo O que fueron objeto De este trabajo De espionaje Vamos a abrir La información Para que Para que Se conste Que efectivamente Nosotros no tuvimos Nada que ver Solamente así Podríamos realmente Entonces tener Creer un poco En lo que está diciendo Enrique Peña Nieto A la que ayer Se le fue durísimo Como usted ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Un comentario Alistegui Alistegui estaba muy enojada Bueno, tiene razón Oye Espiando a su hijo De veras Le dijo Le dijo Al presidente De qué más Es capaz Usted Presidente Siniestro Así La periodista Carmen Alistegui Increpó Al presidente Enrique Peña Nieto Acerca de que Las tentativas De espionaje Gubernamental Contra activistas Y periodistas Realizadas entre 2015 Y 2017 Alcanzar A su propio Hijo Bandida Cansar a bandida Que estamos haciendo Un problema Bueno Los diríamos Estamos en la casa De la bandida Y está por tocar Alguien a la casa ¿Qué pasó bandidita? Ven acá Bandida Bueno Una disculpa Por favor Entonces Le estábamos comentando Que Carmen Aristegui Fue capaz De señalar así Al presidente De la república Como un presidente Siniestro Y también Se informó Que esta mañana Hubo 12 nuevos casos De revelaciones De activistas Y periodistas Que también Recibieron mensajes De texto Infectados Con el programa Espía Pegasus Organizaciones Defensoras De los derechos Humanos Interpusieron Una denuncia Ante la PGR Lo que estaba comentando Javier Cruz De que Les contestó El gobierno Bueno Pues si tanto Les preocupa Si creen Que se hizo Este espionaje Vayan y presenten Su denuncia A la PGR No hay Muchas esperanzas Mucha confianza De hecho Son prácticamente Nulas Las consideran Las posibilidades De que se realice Esta investigación Por parte De la PGR Pero se tienen Que cubrir Todas las instancias Y también Las organizaciones De derechos humanos Advierten Que van a recurrir A instancias Internacionales Ayer Ayer En una conferencia De prensa Urgieron Que llegue A México Un grupo De expertos Para dar Seguimiento A la investigación Al estilo Del grupo Interdisciplinario De expertos Independientes Que se hizo Cargo De la investigación Como usted Ya lo sabe Del caso De los jóvenes Estudiantes Desaparecidos En la escuela Normal rural De Ayotzinapa Los 43 estudiantes Que el próximo Septiembre Pues ya van a cumplir Tres años De desaparecidos Sin que se logre Avanzar Un ápice En esta investigación Sin que se sepa Qué fue Qué suerte Corrieron Porque La propia autoridad Se encargó De desviar La investigación Creando Enormes Falsedades Torturando A más De 90 personas De hecho Nos estábamos Enterando Por la investigación De la periodista Anabel Hernández De que existen 95 Casos concretos De intervención Para comprobar La tortura De que fueron objeto ¿No? Y este Y bueno Si en estos casos No se resuelve Imagínese usted Si Si Todo lo que Ha sido Las masacres Cometidas en el país No se han resuelto ¿Cuándo? ¿Cuándo van a resolver Un caso de espionaje Que involucra Directamente A la presidencia De la república? Muchas gracias A ustedes Amigos de Cuatro Vientos Por seguirse comunicando Con nosotros Está también Yunen Vamos todos Un saludo También un saludo A Carmen Molina Y este Si por supuesto Si por supuesto Estamos de acuerdo Yunen Es una vergüenza Lo que está sucediendo En nuestro país Carmen Molina Dice Buena mañana Los acompaño Con un delicioso Café De tumbala Mira nada más No te quedas No te quedas atrás Carmen Claudia Vargas Muchísimo Este Cariño También de parte Nuestra Y te deseamos Lo mejor Para tu programa De radio De radio TV Seguimos con la información Mientras se nos incorpora Javier Cruz Con la información Nacional Usted sabe Que Animal Político Es un portal Que les recomendamos Muchísimo Un portal Que ha ido Realizando Investigaciones Muy serias Es de los medios Que más profundizan En reportajes De investigación Y Fue uno De los medios Fundamentales Para dar a conocer Lo que sucedió En Nochistlan Usted Sobre todo Si es maestro O si es una persona Que le gusta Estar informada Sabe que se cumple Hoy un año De este operativo En el poblado De Nochistlan En que agentes De la policía federal Y estatal De Oaxaca Supuestamente Desarmados Hay que ponerle comillas Abrieron fuego Contra la población civil Y dejaron Siete vecinos muertos Y más de 50 Personas heridas Ningún policía Involucrado Involucrado En esta masacre Ha sido investigado Ni sancionado Hasta la fecha Estos son actos De represión Que provienen Directamente Del estado Y cuando comentamos Estos casos Como lo del espionaje Pues no tenemos Duda alguna Yo no sé Ustedes Que piensan Con el respecto Pero avanzamos A grandes pasos Hacia un gobierno Dictatorial Porque se incurre En conductas Propias De las tiranías En casos En que Sabíamos nosotros Que existían Por ejemplo En el cono sur En los años 70's Que estaban Dominados Por gobiernos Que se constituían En juntas militares Después de golpes De estado Y en México Donde No sé Gozamos ¿Verdad? De que tengamos Elecciones Y de que seamos Un país democrático Una República Constituida Este Con su división De poderes Con una constitución Que acaba de cumplir Su centenario Decimos Bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿No? O sea ¿Por qué Hay conductas Tan parecidas Por parte Del gobierno mexicano A las que vienen Sucediendo En las dictaduras Donde se anula La división De poderes Donde se impone Una tiranía Militar Y cuál es La diferencia Entonces Y nos viene A la mente De inmediato Lo que sucedió Y ustedes Lo saben Cuando Pues Intelectuales De la talla De Octavio Paz Y de Miguel De Vargas Llosa Perdón Dijeron Pues lo que sucede En México Es que existe Una dictadura Perfecta Fue Vargas Llosa Quien calificó Así Al gobierno mexicano Ya hace varias décadas Y conforme pasa El tiempo La realidad Le va dando La razón A este Escritor Bueno En el caso De Nochistlan La policía federal Informó El pasado Dos de mayo A través De un oficio Que la corporación Fíjese usted No ha iniciado Ningún proceso De investigación Interna Ni tampoco Ha aplicado Ninguna sanción En contra De alguno De los 400 Agentes Que participaron En este operativo Ni siquiera Contra aquellos Que tal como Se comprobó Después Si portaban Y accionaron Armas largas Y cortas Contra la población De este tamaño Es el problema Un día Después del operativo El entonces Coordinador De la policía Federal Enrique Galindo Aseguró Que tanto Policías Federales Como estatales Otros 400 Agentes Acudieron al operativo Sin armas De fuego Y que únicamente Portaban su equipo Antimotín En este mismo Momento El entonces Secretario De seguridad De Oaxaca Jorge Ruiz Martínez Hola buenos días Habla Marcela Couturier De la amiga Aljandra Para ponerme De acuerdo Con Gaby Y mamá Olga Para la entrevista Porque no nos hemos Podido localizar Bueno Le voy a pedir Por favor Que me disculpes Tengo que retirarme Un momentito Porque se me quedó Javier allá Afuera Y está tocando La puerta No se nos vayan A ir Espérenos tantito No se vayan Javier Así es No son interrupciones Me mostré que también O no el teléfono Que barbaridad Estamos en vigor Todavía Se nos vinieron Todas las broncas Si estamos todavía Pues es que Como es la casa Acá es la casa ajena De cuatro vientos Amigos y amigas Pues hemos tenido Todo tipo de Este día en particular Nos ha ido Pero casi casi nos llueve Pero bueno Ya estamos de nueva cuenta Y luego aquí En el edificio Donde estamos El multifamiliar Fíjense que están Haciendo cambio De tubería Entonces Esos ruidos No sé si ustedes Los alcanzan a escuchar Pero han estado Mortificando Desde temprano Los trabajadores Están levantando Este El piso De los pasillos Aquí Del multifamiliar Para instalar La tubería Así es Bueno A final de cuentas Hay que sacar adelante Pero vamos a platicarles Algo que es muy bonito Por otra parte A lo mejor Usted si ha vivido En la Ciudad de México Lo sabe Existe un programa Muy padre Por parte del gobierno De la Ciudad de México En apoyo A los multifamiliares A los condominios Entonces Cada vez Cada año Se reúne Un grupo De representantes De gobierno Con los vecinos Para que los vecinos Decidan En qué quieren Ser apoyados Con recursos Del gobierno Para estar Dándole mantenimiento A sus edificios Y estos Son edificios Particulares Es gente Que compró Sus departamentos Pero tienen Todo el apoyo Del gobierno Para estar Dando mantenimiento Y dicen los vecinos No pues nosotros Queremos ahora Pintura O queremos Que nos cambie La tubería O queremos Instalaciones De la luz Nuevas En fin Es un programa Muy bonito A mi me parece Y es lo que están Haciendo aquí ¿Qué pasó? Meta la perrita Otra vez Amigos Me da mucha risa Lo que dice Julio Ovegón Se muere de la risa Dile a Javier Que le den de comer A la perrita Nada más falta eso Amigos y amigas Este programa Este programa Ya resultó Muy especial Sí ya Comico Trágico De todo tipo Amigos y amigas Pero bueno En fin Bueno pero mira Ya adelanté yo Con mis amigos Aquí de cuatro vientos La información Sobre Nochistlán Y estábamos Comentando Que no hay Javier Ninguna investigación Ni a los 400 Agentes federales Ni a los 400 Policías Del estado Cada quien hace lo que se le pega La gana a este país Así es Y nada Nadie No sucede nada Qué terrible situación La que estaba viviendo 800 policías lanzados A una masacre Javier A herir a 50 personas A matar a 6 personas Porque fue algo muy interesante Lo que sucedió En Nochistlán Hace un año Estaba un grupo De maestros Haciendo un bloqueo Un plantón Este A la salida del pueblo En la carretera Claro En protesta Este Por la reforma educativa Que afecta Los derechos laborales De los trabajadores De la educación Y era un grupo Relativamente pequeño Entonces llegó Un grupo de policías A desalojarlos Policías federales Pero los maestros Y Llamaron al pueblo A que los apoyara Porque contra todo Lo que ha dicho Este La prensa Vendida Y sobre todo Las televisoras Las grandes cadenas Televisoras Contra todo lo que han dicho Este Denostando al magisterio De que no tienen El apoyo De los padres de familia La realidad Es que en el centro Fundamentalmente Del país Un poco en el norte Pero de manera fundamental En el centro del país Los padres de familia Los pueblos Apoyan a sus maestros Entonces cuando Los maestros Pidieron auxilio Porque estaban siendo Desalojados Alguien fue a tocar Las campanas De la iglesia Se concentró La población Y salieron En apoyo A sus maestros Y entonces Echaron a correr A los policías Los policías Piden refuerzos Y por eso Es que son 800 elementos Imagínese usted 400 Agentes federales 400 Agentes estatales Y empiezan A disparar Las armas De fuego Contra la gente Así es como Murieron las 6 personas Que hasta hoy Pues sus muertes Siguen impones Así es Bueno Oye Vámonos a las notas De carácter regional Porque la verdad Es que se nos está Viniendo el tiempo Encima Amigos y amigas Ya le dimos De comer al perro Al gato Y al perro Amigos y amigas Para que nos estén Dando guerra Dice Julio Este Oye También comen Los animalitos Miriam Cano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miriam Me da mucho gusto Saludarte Que sea por esto Oye Jesús Cososa Castro Ya también leíste Lo de Jesús No, no Fíjate que no No, dice Mi querida Olga Alicia Aragón Me llenó de gusto Oírte en tu programa De radio Eres hermosa también Con la palabra Un fuerte abrazo No, Jesús Yo no tengo el gusto De conocerlo Pero quiero decirle Que en mí tiene usted Un profundo admirador Sus trabajos Sus trabajos Sus artículos Las cuales no tenemos Realmente con qué Agradecérselos siempre Son realmente Ejemplares Nos gusta mucho Su actitud crítica Hacia la gente De su partido Y nos fascina La congruencia De su pensamiento De veras Yo quiero felicitarlo Don Jesús En lo personal Le digo No tengo el gusto De conocerlo Pero A través de sus lecturas He querido He aprendido a creerlo Muchísimo De corazón Sí, muchísimo Y Jesús José Castro Pues es un amigo De hace muchísimos años Nos conocemos De hace por lo menos 40 años Jesús Y no es que más Y este Claro Éramos muy jóvenes Los dos Sigue siendo Y este Y fue Ha sido un compañero Este Muy congruente Toda la vida Un militante De la izquierda Muy destacado Pero que ahora Está en Morena Es de los impulsores De Morena Pero yo no he conocido Alguien más crítico A Morena Y a la vez Con la camisa También puesta En defensa De Morena Yo escucho Muchas Críticas Contra Morena Contra López Obrador Pero la mayoría De ellas Son muy viscerales En el caso De Jesús José Castro Son de las más fuertes De las más profundas Muy duras Duras realmente Pero también Lo hace Convencido De que este país Necesita un Auténtico Partido De izquierda Que represente Los intereses De la sociedad Y que se comporte A la altura De lo que promete Ser una esperanza Y que sea una organización Realmente Democrática Eso es lo que queremos Los mexicanos ¿Verdad? Entonces A mí me da mucho gusto Cada vez que Jesús Sosa Castro Nos comparte Sus artículos A cuatro vientos Porque creo Que está Construyendo Conciencia En la ciudadanía De los hombres Realmente De izquierda En este país De los pocos Todavía Que pueden estar Impulsando Proyectos De esta naturaleza Galicia Capaces De la autocrítica Y eso La verdad Es que lo ennoblece Mucho Su trabajo Y por lo mismo Por lo mismo Cuatro vientos Siempre estará abierta A usted A sus plumas A sus opiniones Que siempre van a ser Bienvenidas Y ahora estamos Aquí en tu ciudad Chucho Aquí en la ciudad De México Entonces A ver si nos damos La oportunidad De vernos en persona Y darnos un abrazo Y para presentarte También a mi compañero A Javier Cruz Periodista Rafael Chávez Te doy un abrazo Te doy muchísimas Muchas gracias Por estar también Con nosotros Rafael Compártenos Iván Gutiérrez Cinco personas más Nos están compartiendo Adelante Por favor Nos gusta mucho Que nos compartan Y que tengamos entonces La posibilidad De darles mejor información Y mejores comentarios Sol Galicia Ahora si Vámonos a las notas De carácter regional Amigos y amigas Antes de que nos venga El tiempo totalmente Ya encima Pero antes de esto Y vamos subiéndole Un poquito el volumen Para que también Lo puedan escuchar La gente Y aprovechamos Para tomar café Yo ya me perdí Totalmente Acordado Sí ¿Qué crees? Hoy te quedaste fuera ¿No? Sí Porque la perrita Cuando se acercó A la puerta Pues me cerró Fíjate Había salido Me levanto más rápido Te hubieras tocado fuerte Javier Te toqué Pero ibas a pensar Que era la perrita Que estaba Arrascando la puerta Que te voy a inventar Solo a todos los nacionales Y estar leyendo Miren amigos y amigas Este Ay déjame Amigos y amigas Fíjense Hemos visto Que a veces Videos hacen virales Yo casi estoy seguro Que este programa Se puede convertir En un video Víjate Es un programa Muy chusco A la verdad Muy chusco Con la perrita Aquí Nos perdieron los lentes Aquí Mi mano Larga Larga Hasta acá Dije mis lentes Fíjate Hay un video Excelente Te lo expliqué De un científico Un super químico Un matemático Que lo están entrevistando De la BBC De Londres Ajá Y tienen esta comunicación Con este Con este gran personaje Con este gran científico Y él está en su estudio Y de repente Abren la puerta Ah si es cierto Si es cierto Seguramente ustedes lo vieron también Y entra primero una niña Como de dos o tres años Con una simpatía impresionante Si Y se mete Y se pone a ver así Exacto Si el científico Está abordando Pues un tema muy serio Muy tranquilo Y no termina la niña La bebita acá El papá Haciendo así La niña Vete por un lado Por un lado Y sale Llega una No Llega una bebita En carrión Otra la su segunda Ahí empujándose Bien feliz Con papá 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 Y entra luego La pobrecita esposa A tratar de Barriéndose Para tratar de sacarlos Y todo eso Bueno amigos Amigas Se hizo viral Nosotros yo creo que también Con nuestra perrita Van a ir Nosotros vamos a hacer virales Porque imagínese usted Me dejó afuera Por andar abriendo la puerta Cierra la puerta Y ahí me deja afuera Bueno pero mira Mira este Cosmo Trepador Estelar Este nos Nos aliviana Lo que dices De veras nos aliviana Porque dice Me encanta la naturalidad Del formato del programa Por favor nunca cambien Esa originalidad Bueno pues que nos queda ¿Verdad? Bueno amigos y amigas Vamos a las notas regionales Sergio Piroz Buenos días Sergio Muchísimo gusto Otro hombre de izquierda Otro hombre auténtico De izquierda Fíjate que Ayer por la tarde Y hoy en la mañana Tuvimos la oportunidad De armar una nota Para este Nuestro portal Cuatrovientos Ya está disponible En la página Cuatrovientos.net Y la subimos también Temprano A la red Este Social en Facebook Y obviamente Esto está en Instagram Y en todas las demás Plataformas que tenemos En redes sociales Porque Ayer estuvo En esta Asociación civil Que se llama Foro Ensenada Que dirige Jorge Menchaca A quien le mandamos Un afectuoso saludo También a Jorge Fíjate que Se presentó En este grupo El El regidor Iván Duarte Cardona Él Córdoba Perdón Él es el coordinador De la De la comisión De transporte Y tránsito Del 22 Ayuntamiento De Ensenada Porque Usted recordará La semana pasada Hubo un movimiento De jornaleros Muy fuerte Después de que Dos de sus Representantes De estos Choferes De automóviles Que estaban De taxistas Que estaban Trabajando Que se hicieron A trabajar Después Cansados De que Estaban pide Y pide Al ayuntamiento Permisos Para que pudieran Trabajar Allá en el valle De San Quintín Y se los negaban Y se los negaban Y se los negaban Entonces dijeron ¿Saben qué? Nos vamos a poner A trabajar El 6 de junio Empezaron Y la semana pasada Les llegó Ahí El director De la unidad Municipal De transporte Y levantó A dos De los Líderes Entre ellos A Juanito Hernández De la alianza De organizaciones Nacionales Por la justicia Por la justicia Que nos pidió Que nos pidió Una organización Que entre otras cosas Pues forma parte De estas organizaciones Que corporativamente Se afilian O trabajan Con las organizaciones Del partido Revolución Institucional Desde el punto de vista De los obreros Y del sector Ciudadano Fundamentalmente La CTM La Crom Y la Croc Y ya tomaron También en consideración La petición De los 11 Taxistas Allá del Valle De San Quintín Pero me llamó Mucha la atención Organicia Cuando estamos Armando esta información La forma En como Están haciendo Estos análisis Y están Están ya Viendo la posibilidad De entregarle Estos 150 permisos Porque oye Eso representaría Un incremento Del 35.5% Del parque vehicular De taxis Que existen En la ciudad De Ensenada Sí Y fíjate Precisamente Ahorita Que se comunicó Con nosotros Aquí Enrique Velasco Le decía Que nos interesaba Conocer su opinión Porque él es De las personas Que vieron Una oportunidad En Urbi Javier Sí Y también Es de los que Conocen Cómo ha evolucionado Urbi Porque atrajo A muchísima gente Que le entró Al proyecto Puso sus vehículos Y resulta Que ya saturaron Entonces ya no Es tan redituable Para los trabajadores Que se Para las personas Que se convirtieron En taxistas A través De esta Plataforma De Urbi ¿No? Y este Y Como si fuera poco Ahora Les van a A meter 150 Taxis más Sí De las organizaciones Tristan Y lo que llama La atención Es que Son dos cosas Primero A ver ¿Dónde están Los estudios Técnicos ¿Sí? Administrativos Que te permitan Justificar Que la ciudad Ensenada Requiere de otros 150 taxis Porque para empezar No existe un estudio Que alguna organización Independiente O Del mismo gobierno Municipal Determine ¿Saben qué? Sí Todavía da para más Lo que la gente Percibe Es que hay una Sobreoferta De los taxis Así es Pero bueno Ahí está una La segunda Tiene que ver De que Estas 150 Permisos de taxi Que se están tramitando Galicia Que se están siendo Ahorita ya Este Sujetas de un análisis Por parte de la comisión Que preside Iván Duarte Este Córdoba Con el tema De Urbi Precisamente Tú sabes Urbi Tiene bastantes meses Que está haciendo Este Objeto En Baja California También Al igual que ha sucedido En todo el resto De la república De campañas De persecución Se han montado Operativos Desde las presidencias Municipales Y han golpeado Les han secuestrado Sus vehículos A los socios De Urbi Aquí en Baja California Y ni en Senada No ha sido Y les han pegado Un feo Los han golpeado Muy muy feo Con el uso De la policía municipal Les han tenido trampas Para llamarles Para que vayan A dar un servicio Y resulta que Los está esperando Ahí la policía Para decomisarle Sus autos Pero curiosamente Y esto Sucede también En el resto De la república Amigos y amigos Ya lo hemos comentado Aquí En otras ocasiones En Cuatro Vientos Que al menos La institución De la unidad municipal El sector de transporte Público En Senada Tiene una fuerte presencia Y fuerte influencia Uber Nos están corrigiendo Perdón De Uber Melisa Carrillo Muchas gracias Tienes razón Tienes razón Hemos estado hablando De Urbe Como Urbe Es la inmobiliaria Es Uber Gracias por corregirnos Les digo que este programa Por ahí andan pasando Unas moscas Bueno en fin Muchísimas gracias Melisa Perdón Perdón Me estoy refiriendo A Uber Tienes toda la razón Este fíjate Sucedió Que la confederación De trabajadores de México Que en Baja California Tú sabes Domina desde hace Muchos Pero muchísimos años Eligio Valencia Que a final de cuentas También Eligio Valencia Secretario general Del sindicato Que elabora el periódico El mexicano en Tijuana El Fidel Velázquez De Baja California Algo así Efectivamente Y lo que ha sucedido Es que han colocado A regidores Dentro De las comisiones De transporte Pero no nada más Se quedaron con eso Se fueron Olga Alicia Ha sido tanta la fuerza La influencia política Que han tenido Esta central Obrera En el PRI En los ayuntamientos De Ensenada Sean del Partido Revolución Institucional O del Partido Acción Nacional Porque eso también Tenemos que mencionarlo Que ahora Desde hace ya Que tenemos Cuatro años Y medio Se adueñaron De la dirección De la unidad Municipal de transporte Que es la que Organiza todo el tema Del transporte público Es el que da Los permisos El que hace Los análisis De las solicitudes Y esto Se lo dejaron Al hijo Del dirigente De la CTM Este puesto Aquí en el municipio De Ensenada Cuya madre También Es regidora ¿Sí? Es regidora De la actual Administración municipal Y sabemos Que este tema Les molesta Cuando lo mencionamos Porque no lo han expresado Pero es la realidad Son los hechos O sea No puedes negar Que es la mamá Regidora El hijo Encargado De la unidad Y el papá Líder de la CTM En Ensenada Entonces fíjate Como lo que sucede Todo esto amigos Amigos Es el contexto Para decirles Y aunque no les guste La palabra Pero terminan siendo Una mafia Todo esto amigos Es precisamente Para decirles Que la gente De Uber Ha estado solicitándole También A este grupo Que regularice Sus operaciones Y es más Iván En la reunión De ayer Les dice Tienen que pagar Impuestos Claro que sí Claro que tienen que Tienen que pagar Los derechos Que les corresponden Porque no son impuestos Mi estimado Iván Salvo que Ten tergiversado En la nota Iván Duarte Córdoba Donde te pusieron Que son impuestos Son derechos Que ustedes cobran El ayuntamiento cobra Sí Pero Pues resuélvanles Díganles que sí Y regularicen Porque esto tiene meses Ah Pero la respuesta Del sector transportista Oficialista Setemista ¿Sí? Priista Piliopriista Es Ah ¿Quieren entrar los de Uber? Pues sabes qué Vamos a organizarnos Vamos a crear Empresas Que nos permitan También manejarnos Operarnos Tal y como está haciendo Uber Y eso Amigos y amigas Es de veras Yo tengo palabras Para decirlo Pero por respeto A ustedes No los voy a decir Y eso es lo que está Haciendo ahora Esta Esta unión De transportistas De Baja California Sí Que es dirigida Por quien fue También El coordinador El director De la unidad Este municipal De transporte Este En el gobierno De Enrique Pelayo Torres Carrillo O sea Hace Este El señor Carrillo Carlos Carrillo Entonces si te fijas El tema El tema del transporte En Ensenada Huele muy Muy mal Raúl Carrillo Espinosa Así es Era el Entonces Exdirector de la unidad Municipal de transporte Entonces fíjate En lugar de regularizar El tema de Uber Sí Meten esta cuña Y qué va a pasar Con la gente de Uber La van a seguir reprimiendo Van a seguir golpeando A los socios Van a seguir requisando Los vehículos Son temas Amigos y amigas Que la presidencia Municipal Debería de tomar En sus manos Y resolverlos Pero en buen De buena forma De una manera Justa Sí Equitativa Para todos Porque todos Los mexicanos De acuerdo a la constitución Tenemos derecho A ejercer un trabajo Digno Digno Que sea legal Sí Pero que también te permita Pues obtener un ingreso Que te permita A ti y a tu familia Sobrevivir De acuerdo a los estándares Que nos marca La misma constitución política De los Estados Unidos mexicanos Sí Es el derecho al trabajo Y bueno Si es cierto Ahora van a usar La misma aplicación O una aplicación similar A la que hizo posible Que entrara El servicio de Uber Pero Pues simplemente Simplemente expanden Lo que ya existe Claro Del taxismo tradicional Y entran A esta modalidad Sí Afectando De nueva cuenta Javier A los taxistas libres De Uber ¿No? Y que es lo mismo Que sucedió En el Valle de San Quintino Nada más Para que veas Cómo está de sucio Todo esto Amigos y amigas Cómo hay tanta porquería Alrededor De este tema Porque Si Estos Estos jornaleros Decidieron Entrarle al tema De los taxis Fue Con la intención De mejorar Su calidad de vida Pero ahí hay otro Grupo de taxistas Que también son Filiopridistas Filiopanistas Sí Que están Que dicen No Porque van a provocar Una competencia desleal Así es A nosotros que ya estábamos establecidos ahí Entonces ¿De qué se trata? Mira Esto me hace recordar Casos tan patéticos Porque no puedo decirlo de otra manera De los fotógrafos ambulantes Que también Consideraban Que no podrían Tomar nadie Fotografías O videos Que no fueran ellos Las actividades sociales 15 años Cumplea Los matrimonios En fin Todo este tipo De festejos sociales Y si alguien entraba Incluso familiares De las personas Que estaban haciendo La celebración Los agarraban a golpe Sí, sí, es cierto Y la municipalidad Nada ¿Por qué? Porque estaba la CTMN Por medio Con el comercio ambulante Javier Con el comercio ambulante O sea, se reparten las calles Se reparten las esquinas Las zonas Cercanas a A plazas A lugares de concentración De la gente Y también es una Mafia La que está actuando ahí Intenta tú Ir a vender Tu chagarro Lo que quieras ¿No? Y poner tu tendido En cualquier lugar Como se instalan Los vendedores ambulantes Y vas a ver Que te ponen Una paliza Y para finalizar Sobre este tema Al menos de mi parte Mi queridísima Olga Es que Cuando estamos viendo Las declaraciones De Iván Nos encontramos De que No existe Un plan De movilidad urbana Para el municipio Dense nada Y yo dije Y por eso Pues tampoco se puede saber Si la ley De la oferta Y la demanda Pues se adecua A las peticiones Que se están haciendo Al ayuntamiento Y de inmediato Me puse a pensar Y recordar Oye Si existió O no sé Si está extraviado Perdido Vete tú a saber Qué fue lo que sucedió Con él Pero hubo El Instituto Municipal De Investigación Y Planación Hace 15 años Aproximadamente Si no es que es Un poquito más Realizó Tres estudios Sobre movilidad Sobre transporte Y sobre tránsito En la ciudad de Ensenada Así es Hacía todo un diagnóstico Y una serie de recomendaciones Amigos y amigas Y esto No No lo estoy inventando Yo tengo las copias De esos documentos Incluso se publicó En reportaje En Cuatro Vientos En su primera etapa Te acuerdas Efectivamente Se hizo Se hizo un trabajo Muy amplio Sobre la situación Del transporte público En este caso De manera Colateral Se abordó La situación De los taxis Y era fundamentalmente Los autobuses ¿No? Y lo que se mencionó Entonces En ese momento En este estudio Del IMIP Pues es que Había una saturación También de rutas De rutas Así es Porque se dieron Más concesiones De las que debían Haberse entregado Y entonces La manera En que los taxis Los transportistas Querían resolver Este problema De la saturación Del servicio Pues era aumentando La tarifa Para que nos fuera Redituable ¿No? Y fue más allá Aurelicia Porque si tú recuerdas Esos documentos Demostraban Que los concesionarios Tenían totalmente Incompletos O faltantes O inexistentes En el ayuntamiento De Ensenada De toda la documentación Relacionada Con sus concesiones Y sus permisos A ese nivel Se llegó En esos estudios Obviamente Amigos y amigas Cuando el IMIP Hace estos proyectos Los presenta La autoridad Municipal ¿Sí? Para que ya formen Parte de la Política pública En materia de transporte Y movilidad Y tránsito En la ciudad De Ensenada ¿Sí? Y el resto del municipio Pues obviamente Hay afectaciones Para los concesionarios Porque ya se hablaba De rediseñar rutas De cambiarse Este Las terminales A donde están llegando Ahí en el centro Los micros Y todo esto Los taxis ¿Qué sucedió? No se aplicaron Sus recomendaciones Sus lineamientos ¿Qué te hace De nueva cuenta Pensar Que estamos Ante una enorme Majada De este tamaño En torno A un tema Que no hay Autoridad Municipal alguna Que se atreva A tratar De levantarla Y limpiarla Y yo estaba hablando Sobre las tarifas En este caso De pasaje En transporte Urbano Porque es lo que va a suceder También Javier A la hora De la hora Con los taxis ¿No? Una saturación De taxis Y lo que Van a tratar Es para que les sea Redituable Pues encajar Sobre el bolsillo De la gente Que se sube Ya da miedo Subirse a un taxi En Baja California ¿No? En Ensenada En Tijuana Es carísimo Y de veras Este No puede uno Dejar de pensar En ello Cuando sales Aquí en la Ciudad de México Donde también Hay muchísimos Taxis Y hay un buen Servicio de transporte Público Pero oye Las tarifas No se pueden comparar Javier Aquí te movilizas En un taxi A distancias largas Y te cobran Treinta Cuarenta Cincuenta Pesos ¿No? Así es Allá casi Nomás por el puro banderazo Ya tienes que pagar eso Bueno mira lo que nos dice Melisa Carrillo Dice exactamente Se llama Autoridad Pero no la hay Tienes toda la razón Melisa La verdad Como Como Necesitamos dar también La lucha a nivel municipal En Ensenada Como en el resto del país De Para cambiar Para cambiar las cosas A fondo En realidad ¿No? Necesitamos Organizarnos Y reflexionar Sobre lo que tenemos En nuestro municipio Para empezar Y desde ahí Amigos Amigos A limpiar la casa Desde el municipio Jorge Cárdenas Villegas También está con nosotros Miguel Campos Muchísimas gracias Jorge Flores Ahí está también con nosotros Vox Martínez Está también Muchísimas gracias Vox También estaba por aquí Estaba viendo Mater González Granados Está con nosotros Muchísimas gracias Les queremos agradecer muchísimo El que estén acá Y que nos compartan ¿No? Melisa Carrillo Gabriela Max Eduardo Durazo Guatanave Ya estamos de nueva cuenta Con ustedes Está también con nosotros Ixtabay Yaska Muchísimas gracias Ixtabay Socorro Acevedo Acabo Psicólogo Jorge Edgar Campos Patricia Mayorga Nos está también Patti Un abrazo Patti Todo mi cariño Toda mi solidaridad contigo Patti Mayorga Amigos Es la que Estuvo trabajando Como corresponsal De proceso En Chihuahua Y también Sufriendo Fuertes Amenazas De muerte Junto Con nuestra amiga Miroslava Brish Asesinada El pasado 23 de marzo Patti Tuvo que salir Del país Para salvar la vida Y bueno Pues la queremos Muchísimo Es una excelente Periodista Me da gusto Que estés bien Patti Y seguimos En comunicación Ya se viene El tercer aniversario El tercer mes De la muerte De Miroslava Y todavía Patti El gobierno De Javier Corral Como tú lo sabes No tiene Una sola Persona detenida A pesar De que ya Hace muchísimo Tiempo Desde los primeros Días Él anunció Que ya tenían Identificados Plenamente Y ubicados A los asesinos Intelectuales A los asesinos Materiales A todos los Compartícipes Y que este Ya tiene todo resuelto Y que este crimen No quedaría Impor Ya está todo resuelto Del discurso Ya lo tiene todo armado Ni uno solo Está en la cárcel Ni uno solo Ha sido detenido Y nosotros Lo decíamos Patti Hace unas semanas Y tú lo sabes No los detienen Por poderosas razones Saben por qué No los detienen No los detienen Porque es gente De mucho poder Y no se trata Nada más De narcotraficantes Sino de narcotraficantes Corrudidos Con políticos Es la narcopolítica Tú lo escribiste Patti Tú escribiste Lo mismo Que escribió Miroslava Bridge Para la jornada Ustedes hicieron Reportajes Excelentes Que dejaron Al desnudo Los vínculos Este Asquerosos Entre la política Y el crimen Organizado Fundamentalmente En la Sierra Tarahumara De Chihuahua Y pusieron En evidencia Cómo se coludieron Para poner De candidatos A presidentes Municipales No solamente A narcotraficantes Sino a los principales Familiares De los jefes Del narcotráfico En esa zona Le costó la vida A Miroslava Y todavía Es un asesinato Impulio Cómo alteró Totalmente Tu vida De que tienes Que salir De tu ciudad De tu estado De tu país Para poder Sobrevivir A estas Ineptitudes A estas negligencias Y a estas complicidades Patti No tengo el honor Tampoco de conocerte Pero Le hemos dado Seguimiento Obviamente A tu trabajo A lo largo de los años Muchísimo antes De que conociéramos De que tuviéramos De nueva cuenta La fortuna De reencontrarnos Aquí con Olga Sabíamos perfectamente Bien de tu trabajo Y definitivamente Nuestro respeto Y toda nuestra admiración Para ti Y obviamente Solidaridad Solidaridad de la buena También está con nosotros Mi estimada Ogalicia Ramoncito Aguirre Ramon Tienes muchas cosas Que contarnos Ramon Ramon es un hombre De aventura Es un caminante Extraordinario Es de los que se aventó Junto con otros compañeros El largo recorrido De océano Del océano pacífico Al mar de Cortés Atravesando toda la península 110 kilómetros Más o menos En 24 horas Terrible 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 Este Oye Lalo A ver si dentro de poco Nos volvemos a reunir Para caminar Porque ya nos hace falta Mira nada más Mira nada más Bueno Este Y también está David Ledón Muchísimas gracias David Por estar con nosotros Compartan Compartan Amigos y amigas Porque nos hace falta Todo esto Este Miguel Campos Bienvenido David Ledón Dice Le manda Le manda Le dice Ledón Luego también Claudia Vargas Dice Espero cuando regresen Tenerlos en el programa Con muchísimo gusto Claudia Por ahí nos estamos Viendo David Gracias por la invitación Miguel Campos Muy bien Les agradecemos muchísimo Que inviten a sus contactos A que se incorporen al programa A que lo compartan Y a que fortalezcamos El periodismo libre e independiente La comunicación horizontal Entre los periodistas Y la sociedad Y que analicemos juntos Los problemas que nos aquejan Como ciudadanos También está con nosotros Cánfer Fernando Cánfer Bienvenido también a nuestro programa Si te gusta Ya sabes Compártenos Compártenos Alicia Este Con que terminamos El programa O querías hacer algún comentario Todavía sobre el tema Del transporte Si tú No este Creo que le vamos a dar Continuidad más adelante Javier Ok Porque en toda la Nota Ni los que están solicitando Ahorita Las 150 nuevas Concesiones Más los 11 Compañeros jornaleros De San Quintín Que están pidiendo también Les legalicen su situación Como taxistas Nadie está hablando todavía De las tarifas Y creo que eso es lo que nos interesa más A nosotros Saber cómo van a quedar las tarifas Estábamos comentando La enorme diferencia De tarifas Que existe Entre Ensenada En el transporte público Con el caso aquí De la capital Que lo podemos mencionar Directamente Es un privilegio De veras Movilizarse Aquí en esta ciudad Con todo lo difícil Que se pone En las horas punta Y que está creando Una personalidad Muy especial Unos hábitos muy especiales De los citadinos Esa capacidad Para dormirse En el viaje Yo quiero comentar Algo que realmente Me ha también llamado La admiración De lo que está pasando En la ciudad de México Con las personas De la tercera edad Amigos y amigas Usted lo sabe Si nos está viendo En cualquier parte De la república Sabe que tiene derecho Después de que Cuando usted cumple 60 años Tiene derecho A obtener Ciertos beneficios De un instituto Que precisamente Atiende a las personas De la tercera edad A nivel nacional Y le entregan Usted una tarjetita Bueno Amigos y amigas Esa tarjetita En el caso de Baja California Tiene ciertos servicios Y tiene ciertos descuentos Que son Para personas Que Que tienen escasos recursos Pues son fundamentales Para poder sobrevivir El día con el día Tienen descuentos En el pago del agua Tienen descuentos En el pago del teléfono A veces tienen descuentos Para entrar Incluso No pagar El costo del boleto Que es tan caro Del transporte público En la ciudad de Ensenada Y el resto de las ciudades Del estado de Baja California Descuentos Oye Pero lo que está sucediendo Aquí en la ciudad de México Con esa tarjeta Realmente Es un super aliviane Para la gente de la tercera edad Porque no sabe usted Aquí la de descuentos Y de excepciones Que tienen Las personas Para pagar Obviamente No pagan Están exentos Del pago De muchos De muchos Espectáculos Oiga Es realmente Una verdadera Es una verdadera ayuda Social Que se les está entregando A las personas De la tercera edad Aquí con esta tarjeta En la ciudad de México Ojalá Que este ejemplo Aquí de la ciudad de México Que tiene rato Que se comenzaron Que se comenzaron a hacer Estas transformaciones Y este tipo de apoyos Pues también se puedan brindar A los A la gente de la tercera edad Que como tú y yo Galicia Pues hemos recurrido Ya esta tarjeta Y que de repente Pues estamos viendo La enorme capacidad Que tiene Las enormes posibilidades Que tiene El disfrutar De una tarjeta De esta naturaleza Entonces Ojalá se pueda Como tú mismo dices Inmitar Baja California Replicarlo Replicarlo Ampliar Los servicios Todos estos beneficios Que otorga esta tarjeta Pero amigos Amigas Si alguien también Del sector Gastronómico Turístico Transportista De la ciudad de Ensenada Apliquen descuentos Amigos y amigas A la gente De tercera edad No lo estamos diciendo Obviamente Para nosotros Lo estamos diciendo Para que Es una enorme cantidad De personas Que a lo mejor Incluso desconocen En Baja California Que existe Este tipo de servicios Esta tarjeta Porque también Mañosamente No se le da Difusión Que existe Esta posibilidad Y bueno Moralicia Aquí Descuentos en el predial Mi respeto Mi respeto Bueno Este Mira Una de nuestras amigas Nos preguntaba Sobre el clima Yo te propongo Javier Que vayamos a la nota Del cierre Del programa de hoy Antes de que Que nos sigan pasando Cosas raras Esa nota Nos va a levantar Olga Alicia Nos va a despejar Las dudas Sobre el clima No de hoy No es lo que va a pasar Mañana Ni dentro de 15 días Amigos y amigas La situación Del cambio climático Está bien Pero bien Bien interesante Y de eso Se va a tratar La nota Pero Olga Mira Como tú ya te has dado cuenta Estamos padeciendo aquí El ataque constante De dos moscardones De seguro ya se vieron También en la pantalla Entonces Yo propongo Que para tranquilizarlas Para ponerlas a dormir Así como ya se puso A dormir la perrita La bandida Que espero que no se vuelva Por ahí a alguien A querer tocar Con alborotar Mira Podemos a poner De nueva cuenta A Edith Setié Con este tema Amigos y amigas Que de seguro Va a ser A dormir Incluso a estas moscas Estos moscardones Que nos están Jode y jode aquí Que día Amigos y amigas Vamos a ver Si ahora si funciona bien Esto Alcánsalo al gobierno Que barbaridad ¿Alguien? No lo podemos tener Oja, busco un momento Alguien Jota de cierre Muy bien Muy bien Poco más de 7 mil Millones de habitantes Sobre este planeta Y un tercio De la humanidad Se enfrenta A olas De calor Mortales Más de 2 mil millones Javier Es una cosa Es una cosa impresionante Este pronóstico Que nos trae El día Esta revista Que se llama Así se llama Cambio global climático Dice Un tercio De la población mundial Está expuesta A condiciones climáticas Que producen Olas de calor Mortales Debido a la acumulación De gases De efecto Invernadero En la atmósfera Que hacen Que sea Casi inevitable Que ocurran Muertes Por altas temperaturas En vastas áreas Del planeta Y las predicciones Son aún peores La cifra Llegará Al 48% De la población De aquí Al año 2100 Aunque se reduzcan Las emisiones De esos gases Fíjate Mi estimado Saúl Lascano Que también ya estás Con nosotros Te queremos agradecer Mucho que estés Compartiéndonos También el programa Fíjate Que tan peligroso Va a ser Para los caminantes Lo que se viene Con la cuestión Climática Y a propósito De la tercera edad Pues la muerte De los ancianos Son los primeros Acuérdate Estábamos comentando Ayer precisamente Con unos familiares Que viven en París Estábamos comentando Que ya les costó A ellos 70 muertes Un verano Javier Así es Por olas de calor Y fueron puros ancianitos Los que murieron Deshidratados La nota continúa Diciendo así Amigos y amigas Dice Estas son las principales Conclusiones De un estudio Realizado por Geógrafos De la Universidad De Hawaii En Estados Unidos ¿Verdad? Que analizaron Más de 1900 casos De muertes Relacionadas Con olas de calor En 36 países En las últimas Cuatro décadas Fue un choque Encontrar tantos casos Comentó Camilo Mora Principal responsable De la investigación Y por correo electrónico Dijo a los periodistas Habíamos estudiado Algunas olas de calor Como la que asoló A Europa En el año 2003 Es a la que nos Estábamos refiriendo Ahorita Pero encontrar Tantos registros De personas Que fallecieron Debido a altas temperaturas En todo el mundo Fue asombroso Yo digo que Pavoroso Este estudio Muestra que El riesgo general De enfermedades O muertes Relacionadas Con el calor Aumentó Constantemente Desde el año 1980 Debido al cambio Climático Los científicos Analizaron Las condiciones De calor Y humedad Durante los Episodios Letales Para establecer Un umbral Un umbral Más allá Del cual Las circunstancias Se vuelven mortales Con el año 2003 En aquella ocasión Aquella ola De calor En los meses De julio Y agosto Se le considera Responsable Directa O indirectamente De 13 mil Muertes En España Según los cálculos Del Instituto Nacional De Estadística Que comparó Los datos De las muertes En el mismo periodo De 2002 Y 2004 También causó Aproximadamente 20 mil muertes En todo el continente Según las cifras Oficiales De un estudio Posterior Esta cifra Se elevó A más de 70 mil Muertes En Europa El estudio También menciona La ola de calor En Moscú En 2010 Cuando fallecieron Cerca de 10 mil Personas Javier Son cifras Muy grandes Muy preocupantes Muy preocupantes Y que bueno Que se hizo El estudio Precisamente Para ver Que se puede hacer Porque desafortunadamente Los gases De efecto invernadero Se continúan Emitiendo El galicia Más con esta negativa Ya de Donald Trump De decir Yo me salgo Del acuerdo de París Y ahí háganle Como ustedes quieran Dicen Que los investigadores Estos investigadores Señalaron Sin embargo Que las defunciones Por el calor No ocurren Solo durante Olas masivas Sino siempre Que existe Una combinación De alto nivel De humedad Y altas temperaturas Hay casos de gente Que murió Por una temperatura De apenas 23 grados Fíjese que interesante Está esto Afirma Este investigador Mora La causa Es la Hipertermia Esto Que es un exceso De calor corporal Que puede provocar Insolación E inflamaciones Esto provoca Que el sudor No se evapora Cuando hay mucha humedad Entonces el calor Se acumula En el cuerpo Y esto provoca Que las personas Puedan incluso morir Y lo peor Que para este año Para el año 2100 Aunque no Aumentara Javier La producción De esos gases De invernadero Incluso Aunque se reduzcan Los gases Que provocan El cambio Climático De todos modos La población Que va a estar En riesgo De muerte Aumentará Al 48% Casi la mitad De la humanidad Javier En riesgo De muerte Por olas De calor Terrible Terrible Esta información Nunca habíamos reparado En este problema La magnitud Que tiene Nos asombraba Javier Cuando nos informábamos Que habían De los que habían Que habían muerto Cientos De ancianos Principalmente En Europa Y fue Un caso Muy triste Porque allá La población Adulta Es muy grande Es la mayoría De la población Y muchos De esos ancianos Viven solos En sus departamentos Entonces No tienen Comunicación Ni siquiera Con sus hijos Javier Y se sabía Que habían muerto Ya cuando empezaban Los vecinos A percibir El olor a muerto El olor a muerto Hasta entonces Empezaban a encontrar Los cadáveres Y yo nada más Comentaría esto Por último También Organicia Hay que recordar Amigos y amigas Que la población Mundial En los próximos años Tiende Al envejecimiento De hecho Los mexicanos La inmensa mayoría De los mexicanos Que actualmente Son jóvenes De entre los 40 A 45 años Para estos años Incluso Para 25 Estamos hablando De gente Que va a pasar Rápidamente De la edad adulta A la vejez Y esto Amigos y amigas Nos debe de llamar La atención Yo quisiera saber Organicia Con estos gobiernos Tan Exquisitos Que tenemos en México Si están haciendo algo Previendo Previendo Esto que nos están Asegurando Informando los científicos Con estos estudios Con estas investigaciones Secuenciales Si Y lo que ellos Están preparándose Como una política pública Si lo están haciendo Para estar evitando La muerte de la gente De tercera edad Ah A eso me requiero Yo estoy segura Que la Casa Blanca Tiene un sistema De aire acondicionado Perfecto Ah Tu dices La Casa Blanca La Casa Blanca De Enrique Peña Nieto La que le regaló A ella De el señor Pimax Así es Bueno Soy el Galicia Mira Bueno pues a cuidarse A cuidarse amigos Muchas gracias A hidratarse Todo lo posible Hay que tomar agua Cuidar mucho La salud Cuidar a los bebés Los bebés Los niñitos Los niñitos Y los ancianos Son los más vulnerables Saben que lo que Se deshidratan Los niños y los ancianos Porque se les olvida Tomar agua Ellos Un niño es muy difícil Que esté pidiendo agua Cuando pide agua Es porque ya de veras Tiene mucha sed Y la sed Es el primer síntoma Del primer nivel De deshidratación Yo ya estoy bien Deshidratado En este momento Ya traigo la boca Reseca Y los ojos Retecolorados Entonces por otra causa Javier Oye Nos dice Irina Hernández Irina Qué gusto saludarte Irina Dice Oye Dice también La tarjeta de discapacidad Nos da Ciertos beneficios Tienes razón Esta tarjeta de discapacidad También Oye Que tampoco se promueve Que tampoco se promueve Irina No se promueve Desafortunadamente Y muchísima gente Que tiene estos problemas De discapacidad No la conocen No la utilizan Y hay casos Hay muchos casos En que una sola persona Se conjugan Los dos Este elementos O sea Son personas adultas Adultos mayores Es doble vulnerabilidad Doble vulnerabilidad Bueno pues Terminamos Vámonos porque Ese nos está cortando El programa Y ni siquiera Tenemos la oportunidad A lo mejor De despedirnos Amigos y amigas Evelin Este Núñez Elba Espinosa También estuvieron Con nosotros Julio Jesús Leonel Aragón Jesús Leonel Aragón Ya sabes quién es Así es Muchísimas gracias A todos ustedes Amigos y amigas Si alguien se nos va Mañana cuando arrancamos El programa Con muchísimo gusto Marta Belmortes Bueno pues Les agradecemos Muchísimo La paciencia Que nos tuvieron Este día Que fue tan accidentado El programa Pero que lo hicimos Igual que siempre Con todo el profesionalismo Y el cariño De que somos capaces Y esperamos Que compartan El programa Con sus amigos Que fortalezcan El periodismo libre E independiente De esta manera Y por aquí Nos estamos Viendo y escuchando Mañana Espero que con mejores Condiciones que hoy Miguel Campos Rapidísimamente Leemos tu mensaje Con mucho gusto En algunas ocasiones Leí una propuesta Para que Por ley Los hijos Estén obligados A dar Una pensión A los padres Esto es bien interesante Sonia de la luz Yo también leí Esa iniciativa Efectivamente Miguel Muchas gracias Por tu aportación Y también un saludo A Sonia A Sonia y a Charly Así es Efectivamente A Sonia y a Charly Vámonos Vámonos Con Debussy Este Vamos a A ver si ya Se nos cambia un poquito Esta dinámica Del día Hasta luego amigos Con esta Con esta melodía Y gracias Por la paciencia Este Ya le voy a dar De comer a la perrita Si Ahora si ya Javier No seas malo También a mi Dame de comer Si vamos a bajar Rápidamente La panzota Ahorita lo vamos Por unos tlacoyos Si Nuestra ayudas También Nuestra ayudas Si Bueno amigos y amigas Por todos esos taquitos Tan ricos Que hacen acá En la ciudad de México Pásala muy bien Que se divierta Todo este día Acuérdese A los cuatro vientos Aquí estamos con usted Ay Cómo se apaga esto Así Así ¿ the La La Cómo